Muy buenos días, buen día. Televangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos reencontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Jesús se le quedó mirando y le dice, Qué ternura en esta página de San Juan, que se encuentra al principio de su Evangelio. Tiene discípulos, Juan Bautista. Pero él sabe que no es él, él que va a quitar el pecado del mundo, sino uno que viene detrás de él. Y al ver Jesús, que pasaba, les indica a sus discípulos, Este es, este es, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a que los discípulos, obedientes a su Maestro, siguen sus indicaciones y van tras de Jesús. Y en el diálogo, sincero, de Jesús con los discípulos de Juan Bautista, estos se quedan con él. Y después de haber pasado la tarde con él, regresan a sus casas. Y a Andrés le falta tiempo para transmitir aquella experiencia a su hermano Simón. Y de seguida se lo lleva a presentar a Jesús. Y Jesús empieza ya esta relación profunda con el que va a ser Un discípulo muy especial entre los discípulos. Tú eres, sí, Simón, pero te llamarás Pedro. Bonita experiencia la de aquellos dos hermanos, Andrés y Simón, que de ahora en adelante se le conocerá como Pedro. En el encuentro de Jesús la vida cambia. Él nos mira y sigue preguntándonos ¿De verdad ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos? Sólo Jesús tiene palabra de vida eterna. Él es aquel Cordero de Dios manso y humilde que viene a recibir a la humanidad. Que tengan un buen día que el Señor nos bendiga. ¡Gracias!